Oye J.M. y el librito que es lo que es, la gente está clara con el tipo y quien fue que vino? El papá del mambo, el mambo, oye Kenneth y el comandante Jesús, ok, llegó el más pegado, bien desprogramado, desubicado, te traje los juegos pesados, esto no es un reggaeton, mucho menos una bachata, este es el baile nuevo, el baile de la maraquita. Dale maraca, 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 mar El baile de la marraca, lo haces Nueva York, en Italia y en Francia. Y dico, dale marraca, marraca, marraca. Dale marracara, marraca, marraca. Dale maraca, marraca, marraca. Dale marraca, 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 marraca. Y aquí pa que lo ve, dime a ver, pues 뭐�ustas claro que se Gaming ve ¡Ven, ven! ¡Vamos al swing! Ok, parando de la silla a los que están sentados Y los mamperos conmigo tanquillaos Porque sin pagar payola soy el más pegao Pues tú estás claro y por eso tú estás sopocao Mis cotorras son duras las que hay en mi escuela Por eso en esta vaina socio a ti te digas velas Yo no es una película, tampoco una novela Es el baile de la maraca y la vainilla que te llega Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Y dice, y dice dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Y las mujeres dicen así Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Y que es lo que es Dale maraca, 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 maraca Dale maraca, 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 maraca Oye, B. Music, siempre activo contigo Pablo C. Esto no es comedia, esto es mambo ¡Toma! Sí, tu papi Oye, mano, el piano Y yo, mano, la chercha Que esto es pa' que se compren una jipeta No, cojo, ese no Oye, siete vidas Y el ferry Tirense todo Mátense todo Que yo tengo todo Se me quita con un bronco chen Date tranquilo, manito de toto al que che Cuando yo canto A la mujer le encanta Por eso te lo trajo El baile de la maraca Lo gozo en Nueva York En Italia y en Francia Y digo, dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Y digo, dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, 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 maraca Es que no hay que decirle más nada, esto es una vaina organizada